Y si supieras cuánto te quiero, princesita Y esta canción va dedicada a todas las personitas que llenan tus días de amor Como tú y yo, mi amor Será este el amor Así, 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 así tu voz Para que lo bailes y lo goces, princesita ¿Cómo, cómo, cómo dices? ¿Cómo dices? Cuando te pude por primera vez entre mis brazos Tu mirada con esos ojitos a su lado Y con el tiempo, el paso de los años Esos ojitos que me tienen hechizado Y tu sonrisa cada vez que me mira me hace feliz Le pido a Dios que te cuide y te proteja Que te llenes de luz, mi princesa Y te guíe en el camino de la felicidad Un abrazo, tú estás helado Tus pequeños, tus besos anhelados Yo te quiero, mi pequeña Trinidad Y eres tú, la pequeña niña de mis ojos Y eres tú, la pequeña niña de mis ojos Y eres tú, la sombra de mis días Y eres tú, el tesoro más sagrado Quiero estar siempre a tu lado Para verte ser feliz Y eres tú, el tesoro más sagrado Y eres tú, el tesoro más sagrado Quiero estar siempre a tu lado Para verte ser feliz Mi pequeña, la niña de mis ojos Eres tú, lo que yo siempre sentí Y las palmas arriba Y arriba la manito arriba Sí, 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 sí Y de la octava región de Chile Simplemente Federales del amor Y a tu lado Conocí la felicidad Mi pequeño tesoro Y eres tú, la pequeña niña de mis ojos Y eres tú, la sombra de mis días Y eres tú, el tesoro más sagrado Quiero estar siempre a tu lado Quiero estar siempre a tu lado Para verte ser feliz Y eres tú, la pequeña niña de mis ojos Y eres tú, la sombra de mis días Y eres tú, el tesoro más sagrado Quiero estar siempre a tu lado Quiero estar siempre a tu lado Para verte ser feliz Para verte ser feliz Y no, para verte ser feliz Y una vez más Federales del amor Y eres tú, el teoro más sagrado Quiero estar siempre a tu lado Quiero estar siempre a tu lado Tienes vehículos Tienes vehículos Pelicans Tienes vehículos Tienes vehículos ¿Tienesappe Y Tienes vehículo Black